Y ahora el ingrediente secreto de mi nuevo perfume, mi aroma amistad. ¿Qué es eso? Una gota de lirios del caos. Es muy volátil, pero le da el toque definitivo. Si le echamos mucho, apestaremos bosque mágico durante... A ver si tenéis más cuidado. Tranquila, era una broma. Ya. ¿Qué hay, Tamika? ¿Qué tal, Burst? ¿Puedes acercarme a esa planta? Buena broma. Sí, tendrás que esforzarte mucho, mucho, mucho para gastarme una broma. No me subestimes. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cuidadito! Necesitamos un par de flores más para el nuevo perfume. Estate atento por si nos gastan alguna broma, Kaper. Sí, como un vigía. Verás cómo esto asusta a esos dos partillos. ¡Ahí vienen! ¡Hay que... ¡Ah! Por allí huelo el perfume de muchas flores. ¿Será accionando esta palanca? ¡Oh, fíjate! Este es el lugar ideal para nuestro picnic flap. ¡Oh, fíjate! ¡Ah! ¡Ah! ¡Un araña! ¡Ah! ¡Picasteis! ¡Ups! Perdón. Os he confundido con unos amigos. ¡Adiós! Con esto se pondrán tan colorados que se les verá desde el espacio. Ahí viene. Este banco es perfecto. ¡Ahora! ¿Hola? ¿Nos dejáis sitio? ¡Claro! Podéis sentaros. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Cuánto lo siento! Pero ese color te sienta genial. Los lirios han florecido. ¡Vamos, Kaper! Estos sí que no se lo imaginan. Estos lirios son justo lo que nos hace falta. ¡Ah! Pero... ¿Qué ocurre? ¡Ah! Bien. Cuando Tamika y Burse intenten gastarnos una broma, estaremos preparados. Ah... ¿Te has dejado la puerta abierta? ¡Alto, Pater! ¡Estamos... empapados. ¡Empapados! ¡Empapos! ¡Alguien ha dejado unos dulces! Espero que no les importe. ¡Oh, no! ¿Cegolla? ¿Quién le haría esto a una pobre manzana caramelizada? Lo siento muchísimo. Puede que hayamos llegado demasiado lejos con lo de las bromas. ¿Una tregua? Hecho. Con tantas bromas nos hemos olvidado del nuevo perfume. Más vale que lo probemos antes de que... Hola, chicas. Las bromas se han acabado. En serio, prometido. Lo sabemos. Y con respecto a eso, queríamos daros las gracias con unos pasteles. La verdad es que nos lo merecíamos. Ahora, las bromitas sí que se han... ¡Acabado! Ese humo viene del perfume. ¡Oh, no! ¡Se me olvidó sacar el frasco! ¡Era otra broma! Pero no era mi intención crear la mayor bomba afetida del mundo. Se me ocurre una idea. ¡Adiós! ¡Has estado rápida, Tamika! ¡Oh, disculpadme! A Burst le priva el batido de chocolate. Incluso más que el de moscas. ¡Moscas! No, sí, está muy rico. Lleva moscas domésticas, tábanos y un toque final de moscas de frutos. Creo que voy a vomitar. Vaya, corre muy rápido. Sí, Piki debería correr el maratón de selva mágica de Junglewood este fin de semana. Pero el maratón, ¿es este fin de semana? Burst y yo siempre hemos querido participar, pero no somos buenos corredores. Nosotros podemos entrenaros. ¡Hola! Sois los mejores corredores que conozco. ¿Es en serio? Por supuesto. Pero que sepáis que nuestros métodos de entrenamiento no son aptos para corazones débiles. Sin pegas. Yo tengo un latido muy fuerte. ¡Genial! El entrenamiento comienza ya. Primera regla. No más batidos de chocolate. Los venden por cajas. Bueno, ¿cuál es el primer ejercicio? ¿La comba? Eh, no. Estos son los ejercicios. ¿Tenemos que completar toda esta lista? Creedme, funciona. ¿Preparados? ¿Listos? Eh, ¿nos echas una mano? Al pájaro carpintero. Atraparle y echarle crema en el pico para que no se le irrite. Vale. ¿Y dónde está el pájaro carpintero? Yo iré por detrás. ¡Ahora! ¡Pillalo, Burst! No lo tomes a mal Estoy totalmente agotada A ver, lavar los dientes al topo ¡Más rápido, Burst! ¡Te pillé! Y como te has burlado de mi mejor amigo Usaré pasta de dientes de cereza Sabe a jarabe para la tos Así, mucho mejor Limpiar la savia de la colmena Vaya, espero que las abejas estén de buen humor Pues no, yo las distraigo Y tú limpias la savia ¿A qué esperas, Burst? Ya está ¡Me persigue! ¡Corre! Creo que los despistamos No es posible No puedo creerlo A nosotros nos han atacado y nos han picado ¡No me hace mi lengua! ¡No tu pobre lengua! Mientras ellos están en el spa y bebiendo batidos ¡Tamika! ¡Burst! Veo que habéis entrenado duro No nos entrenáis Solo queréis que os hagamos vuestras tareas ¿Qué? No Bueno, sí, pero... ¡Lo admites! No Mi tarea sigue siendo entrenar En los maratones se necesita resistencia El cardio se hace cuidando a todos los animales y corriendo por la selva Eso caracteriza a un buen corredor Ah, pero... ¿Y el baño de barro y los batidos? ¿Baño de barro? ¡No! Estamos en una misión de rescate Una tortuga se cayó en este barrizal y Sprint y yo intentamos salvarla Y esto no es un batido Es agua fresca Que con un hechizo... ¡Voilá! Se vuelve un tónico limpiador Bueno, si tú lo dices Si no me crees Vamos a ver cómo lo haces en el maratón ¡Andando! ¡Bien! ¡Caramba! Ha sido mucho más fácil que atrapar al pájaro carpintero Tenías razón Sí, gracias Oh, no hay de qué A correr otra vez ¡Puedo correr todo el día! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!